Fue en enero de 2013 cuando quien esto escribe entró en contacto con el círculo íntimo de Shakira. Su padre, William Mebarak, publicaba un libro y la editorial se ofreció para una entrevista. Amable y entregado, el padre de la estrella habló durante dos largas horas. Y allí cerca, atentos, estaban la madre de la cantante y el representante colombiano, recién llegado de Bogotá. Desde aquel frío enero, cualquier duda que la reportera tuviera sobre noticia era aclarada desde el otro lado del Atlántico o desde esplugues. Hasta hoy punto el entorno del artista se ha replegado y hace piña a su alrededor. Se acabaron las declaraciones y las especulaciones. Shakira pasará su enfermedad blindada ante el público. Necesita descanso total. Shakira se baja de los escenarios, cancela todos sus conciertos por prescripción médica. Raúl Liguera, la cantante ha decidido frenar el ritmo para curarse de una hemorragia en las cuerdas vocales. No obstante, algunos ven en esta decisión la influencia de los papeles del paraíso. Donde ella aparece pocas cosas más duras puede sufrir un cantante internacional que tener que suspender su gira. Meses de trabajo, millones de inversión y fans desesperados punto pero la gravedad de la situación obliga. Nada que ver, advierten, con su aparición en los Paradis e Papers, una investigación periodística internacional, llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, liderada en España por El Confidencial y La Sexta y que revelaba el manejo de dinero de Shakira en Malta. La dolencia de Shakira es grave y es la misma que obligó a Adele a suspender conciertos e incluso replantearse su futuro sobre los escenarios. Para empezar el Dorado Tours, la colombiana tenía programados 13 conciertos en tan solo dos semanas, una intensidad que podría haberle pasado una factura irremediable. Lo dice uno de los mayores expertos en cuerdas vocales, el mismo doctor que trató a Adele y que podría estar tratando a Shakira. Porque esta semana, el sábado por la noche, la cantante aterrizaba en el aeropuerto de El Prat procedente del extranjero. Llegaba a acompañada de su hermano Tonino, su hombre para todo, y de sus padres, William y Nadia. Puede que no sea la última vez que estos días la veamos en un aeropuerto. Se ha puesto en manos del mejor especialista. El mundo, Shakira y Piqué, ante su primera separación larga en pleno huracán independentista Silvia Taules, el blaugrana, es insultado en el campo mientras la colombiana, cuelga una foto en Instagram para celebrar lo bien que suenan sus ensayos. Podría llevarse a sus hijos hasta 2018. Se trata de Steven M. Seittles, del Centro de Voz del Hospital General de Massachusetts. Desde hace 20 años, Seittles se dedica a recuperar la voz a cantantes, y ha sido el responsable de ayudar a artistas internacionales como la propia Adele, Lionel Richie, Julié Andréus, Steven Tiller y Kate Urban. Este especialista suele usar una técnica de microláser que interviene las cuerdas vocales y elimina el sangrado. Shakira debe aprender a cantar de nuevo. Hablan los cirujanos especialistas en cuerdas vocales Raoul Liguer a los cirujanos que han tratado a otros artistas con el mismo problema, que ella, como Adele o Sam Smith, subrayan la gravedad de esta afección que pone en riesgo su carrera musical. El sangrado en alguna de las cuerdas vocales ocurre cuando hay vasos sanguíneos mal formados. Estos tienen varices que se rompen y no se regeneran de manera apropiada, ha declarado Seittles a la BBC. Milan R. Amin, otro especialista, director del Centro de Voz del Hospital Langone de Nueva York, advierte además de que si hay hemorragias recurrentes, podría ser necesario intervenir con una cirugía. Otra cuestión que se plantean los especialistas es que esta dolencia sucede ahora, con más frecuencia que antes. Y parece que el motivo es claro. Ante la crisis, los artistas se han visto obligados a dar más conciertos para lograr beneficios y eso hace que tengan que forzar la voz. Como ejemplo, la citada intensidad que tenía programada Shakira para el inicio de su frustrada gira. El Dorado Tour debía pasar por las ciudades más importantes de Europa durante 2017 para saltar a América en 2018. Fuentes de la promotora Live Nation, la responsable de la gira de la colombiana, dicen que pueden asegurar que Shakira retomará los conciertos en 2018. Shakira, una mansión en Miami, una isla en Bahamas y nada en España. Silvia Taules, la cantante colombiana, no tiene ni propiedades ni negocios en España, según los registros oficiales. Sin embargo, los que tiene en Malta, han hecho saltar todas las alarmas que respiren tranquilos los fans. Quienes tengan entradas podrán cambiarlas por las nuevas fechas o pedir su reembolso. Mientras ellos esperan a ver cómo evoluciona la programación del Dorado Tour, la cantante se encierra con los suyos para pasar lo que está siendo uno de los momentos más duros de su carrera, tal y como ella misma ha declarado. Y no es fácil porque paradójicamente, Shakira está en uno de los momentos álgidos de su carrera. Con varios números unos recientes, la cantante es una de las protagonistas de los últimos Grammy Latino, que tienen lugar este viernes en Las Vegas. Con seis nominaciones incluido a Mejor Álbum del Año, Shakira podría haber compensado el dolor con el calor del público. La misma que obligó a Adele a suspender conciertos e incluso replantearse su futuro sobre los escenarios. Para empezar el Dorado Tour, la colombiana tenía programados 13 conciertos en tan solo dos semanas, una intensidad que podría haberle pasado una factura irremediable. Lo dice uno de los mayores expertos en cuerdas vocales, el mismo doctor que trató a Adele y que podría estar tratando a Shakira. Porque esta semana, el sábado por la noche, la cantante aterrizaba en el aeropuerto de El Prat procedente del extranjero. Llegaba acompañada de su hermano Tonino, su hombre para todo, y de sus padres, William y Nadia. Puede que no sea la última vez que estos días la veamos en un aeropuerto. Se ha puesto en manos del mejor especialista El Mundo, Shakira y Piqué, ante su primera separación larga en pleno huracán independentista Silvia Tauriesgo. Su carrera musical El sangrado en alguna de las cuerdas vocales ocurre cuando hay vasos sanguíneos mal formados. Estos tienen varices que se rompen y no se regeneran de manera apropiada, ha declarado Zeitels a la BBC. Milan R. Aming, otro especialista, director del Centro de Voz del Hospital Langone de Nueva York, advierte además de que si hay hemorragias recurrentes, podría ser necesario intervenir con una cirugía. Otra cuestión que se plantean los especialistas es que esta dolencia sucede ahora con más frecuencia que antes. Y parece que el motivo es claro. Ante la crisis, los artistas se han visto obligados a dar más conciertos para lograr beneficios y eso hace que tengan que forzar la voz. Como ejemplo, la citada intensidad que tenía programada Shakira para el inicio de su frustrada gira. El dorado Tours debía pasar por las ciudades Les El Blaugrana es insultado en el campo mientras la colombiana cuelga una foto en Instagram para celebrar lo bien que suenan sus ensayos. Podría llevarse a sus hijos hasta 2018. Se trata de Steven M. Seidels, del Centro de Voz, del Hospital General de Massachusetts. Desde hace 20 años, Seidels se dedica a recuperar la voz a cantantes, y ha sido el responsable de ayudar a artistas internacionales como la propia Adele, Lionel Richie, Julie Andrews, Steven Tiller y Kate Urban. Este especialista suele usar una técnica de microláser que interviene las cuerdas vocales y elimina el sangrado. Shakira debe aprender a cantar de nuevo. Hablan los cirujanos especialistas en cuerdas vocales Raúl Liguer a los cirujanos que han tratado a otros artistas con el mismo problema, que ella, como Adele o Sam Smith, subrayan la gravedad de esta afección que pone en riesgo. Fue en enero de 2013 cuando quien esto escribe entró en contacto con el círculo íntimo de Shakira. Su padre, William Mebarak, publicaba un libro y la editorial se ofreció para una entrevista. Amable y entregado, el padre de la estrella habló durante dos largas horas.Y allí cerca, atentos, estaban la madre de la cantante y el representante colombiano, recién llegado de Bogotá. Desde aquel frío enero, cualquier duda que la reportera tuviera sobre noticia era aclarada desde el otro lado del Atlántico o desde esplugues. Hasta hoy punto el entorno del artista se ha replegado y hace piña a su alrededor.Se acabaron las declaraciones y las especulaciones. Shakira pasará su enfermedad blindada ante el público.Necesita descanso total.Sakira se baja de los escenarios, cancela todos sus conciertos por prescripción médica.Raúl Liguer a la cantante ha decidido frenar el ritmo para curarse de una hemorragia en las cuerdas vocales. No obstante, algunos ven en esta decisión la influencia de los papeles del paraíso, donde ella aparece pocas cosas más duras puede sufrir un cantante internacional que tener que suspender su gira. Meses de trabajo, millones de inversión y fans desesperados.Pero la gravedad de la situación obliga.Nada que ver, advierten, con su aparición en los Paradis e Papers, una investigación periodística internacional, llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, liderada en España por El Confidencial y La Sexta y que revelaba el manejo de dinero de Sakira en Malta. La dolencia de Sakira es grave y es la